Madre mía chicos, como se están poniendo las redes sociales Bombazo informativo, video express, algo que no tenía contemplado dentro de mi programación de videos pero creo que es algo que hace falta tratar y creo que es algo que también el movimiento como tal, creo que puede dar mucho de que hablar y me gustaría pues compartirlo con vosotros y también conocer vuestra opinión el caso es que hace 18 horas, completamente 18 horas, Alex Espargaro ya sabéis miembro del Orbea Factory Team y también piloto de MotoGP subió una foto a su Instagram, una foto que ya tiene más de 20.000 likes, 1.500 comentarios pues bueno, subió una foto donde daba a entender que iba a haber dos nuevos miembros cercanos a su círculo entiendo, en el Orbea Factory Team es decir, que se supone que Orbea va a hacer dos nuevos fichajes para este plan fantástico de marketing que están manteniendo, al menos con embajadores de primer nombre, de primer nivel y tal hasta aquí todo muy bien dentro de los comentarios, digamos, 1.500 comentarios, imaginaros esto da para mucho hay diversidad de opiniones entre los diferentes nombres que están sonando pues serían su propio hermano, Paul Espargaro y Maverick Viñales que digamos que también serían dos personas cercanas al círculo de Alex es una opción que no se comenta mucho, pero ahí está otra de las opciones que se está comentando también es la pareja de moda que también andan mucho en ciclismo, ya lo sabéis aunque hasta ahora han estado patrocinados por Specialized que son los hermanos Márquez pero la opción que más se está comentando en redes sociales, no es algo que yo diga sino lo que la gente, vosotros, estáis comentando que parece ser que el señor Purito Rodríguez y el señor Olivillas dos personas que hasta ahora estaban pues debido a la vinculación de Purito en los últimos años con el Bahrein pues dentro de lo que es la estructura de Mérida parece que van a dejar Mérida para irse a Orbea hasta aquí todo muy bien o sea, decimos, joder, pues muy bien dos nuevos fichajes para la Orbea pero... esto la verdad es que a mí desde el punto de vista de marketing o desde el punto de vista de las redes sociales y todo esto me está generando como ciertas... no sé cómo decirlo me está generando como algo que pensar ciertas dudas ¿creéis que el acercamiento de Purito y Olivilla propiciará la salida de Zugasti del equipo de la Orbea Factory Team? ¿o es que ya lo van a petar directamente en Orbea? el caso es que ya llevamos ya varias temporadas además es una cosa que entre las grupetas pues se comenta mucho que estamos entendiendo de que, bueno Zugasti está cada vez más fuera del equipo de Orbea que se lo quiere llevar Valentí a BH, no sé qué esto y lo otro si el movimiento este de traer a Purito y Olivilla a Orbea les va a permitir seguir con Zugasti estamos hablando de que de los 15 influencers o de los 15 creadores o de las 15 personas más influyentes que hay ahora mismo relacionadas con el sector de ciclismo 7 ni más ni menos que 7 estarían directa o indirectamente relacionadas con la estructura de Orbea es decir casi un 50% de los medios digamos de carne y hueso más influyentes de este país estarían llevando en este momento Orbea porque fijaros que luego también me ha apuntado más o menos lo que os decía de los 15 medios así entre comillas más grandes o los principales que hay ahora mismo en el sector de la bicicleta generando contenido ya sea por YouTube por Instagram o que bueno que más o menos la mayoría de nosotros seguimos en redes sociales tendríamos Valentí BH Zugasti Orbea Hermida Mérida Alex Espargaró Orbea Purito de momento en Mérida pero es posible que vaya a Orbea Tommy Miser Orbea Carlos Coloma BH Daniel Reis Barra Imparable que en este caso en Imparables va con Orbea pero también lleva Cañón Abelete nuestro amigo Abelete Cañón Cabri otro lado amigo que ahora somos vecinos que ya que estoy viviendo en Cantabria pues Cabri Mérida los señores viquineros los cachoperos Cañón Álvaro Molinos Mérida sí que es verdad que tiene una marca propia Jecla pero Mérida al menos para Enduro Raquel Lisbona Orbea Olivilla sigue en Mérida pero es posible que vaya a Orbea y ya por último tendríamos a la San Juana que estaría con BH y también Sandrita Pasco que está con Orbea en este caso Sandra no lo he metido en esta lista porque no es que haga directa o indirectamente vídeos en Youtube pero bueno ahí lo dejamos estaríamos hablando de que 7 van a pertenecer supuestamente a la estructura de Orbea 3 a la estructura de Cañón otros 3 a la estructura de Mérida y por último tendríamos a otros 3 dentro de la estructura de BH entonces ya veis que la mayoría del sector digamos de la gente que crea contenidos en redes sociales pues está ocupado por 4 marcas principalmente ya os he dicho Orbea BH Cañón y Mérida creéis vosotros y aquí es donde quiero empezar a generar debate además de lo que ya os he dicho de si creéis que esto va a propiciar una salida de Zugasti del equipo de Orbea creéis que va a haber más marcas que se van a sumar al carro de hacer colaboraciones con youtubers influencers llamarlo como queráis porque sí que es verdad que cada vez florecen más este tipo de perfiles cada vez hay perfiles pues que estamos encontrando muy en auge pues como Carlos Hidalgo Johan Sebastián Javier Ordieres o sea digamos que hay ciertos perfiles que también manejan bastantes seguidores en redes sociales incluido yo que pues no es mi caso pero en el sí y en el del resto no están cogidos entonces debate ¿creéis que habrá nuevas marcas o alguna marca que se sumará a este carro? dejarlo en los comentarios así que dicho esto bueno aquí queda este vídeo express no sé realmente si me ha quedado muy largo muy corto o cómo será el tema pero bueno quiero realmente que generemos debate aquí abajo en los comentarios y que estemos comentando pues lo que nosotros creemos ya os digo creo que si al final Zugasti se queda dentro de lo que es la estructura del Orbea Factory Orbea se acaba de marcar un movimiento que es para quitarse el sombrero eso sí entiendo que a golpe de talonario porque lo que os decía el 50% de los medios más influyentes de este país van a llevar Orbea es verdad que aquí en este listado no he metido GCN porque GCN pues ahora está medio medio con medio canyon ahora hago con pinarelo pero digamos que no es un perfil único aislado como tal sino que lo trato más como un medio como si fuera un medio digital una revista digital pero bueno ya estamos viendo por dónde van las cosas porque de hecho el propio Orbea también invierte y hace contenido con este canal de GCN en español no sólo a nivel de España sino también en internacional así que lo dicho si os gustan este tipo de vídeos así express más sujetos a la actualidad que no tienen por qué sujetos a una programación de vídeos pensados y tal pues bueno me lo hacéis saber también en los comentarios no olvidéis suscribiros porque creo que también es una forma de estaros al día de todas las cosas que van pasando en redes sociales porque vendré yo aquí a deciroslas y dicho todo esto tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales Chau!